Recorriendo la historia de Mercedes-Benz, del origen a la actualidad Descubre cómo Mercedes-Benz, una marca icónica, comenzó su viaje. Todo empezó en 1886, con el primer automóvil patentado del mundo. Carl Benz creó el motorwagen, dando vida a un sueño, pero fue el espíritu innovador lo que realmente marcó el inicio. En 1926, Mercedes-Benz nace de la fusión entre Daimler y Benz, prometiendo lujo y rendimiento sin precedentes en cada vehículo. Durante los años, Mercedes-Benz no solo se centró en el lujo, sino también en la seguridad y la tecnología avanzada. La estrella de tres puntas se convirtió en sinónimo de calidad y prestigio, dominando las carreteras y los corazones alrededor del mundo. Hoy, Mercedes-Benz lidera la revolución eléctrica con el EQC, mirando hacia un futuro sostenible sin comprometer sus valores. Mercedes-Benz, más que una marca, es una leyenda viva que continúa evolucionando, prometiendo siempre lo mejor o nada.